Pura celebridad, pura celebridad aquí. Estamos acá comenzando el torneo de calaveras. Acá está toda la bandera, puro buen pescador y yo. Vamos acá el buen Angelo y compañía. Eso es todo, mi hijo, gracias, igual, igual. Ahí está el buen Don Quique, suerte, suerte. Celebridad, el día de hoy, el día de hoy. Profe, yo leo, buenos días, buenos días. Qué bueno que sí viniste. ¿Ya listos? Eso es todo. Acá anda también el buen Gonzalo, ya todos listos. Toda la banda callaquera de este lado, ya las lanches botando. Y acá toda la banda de orilla. ¿Ya listo? Eso es todo. Buenos días. Qué bueno. ¿Otra vez? No hay ninguna duda del reglamento, ¿lo leyeron? ¡No! Vámonos. ¡Vamos con la planeta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! No hay problema, vénganse muchachos. No, 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 échenle, échenle. Por favor. No, no lo metan en broncas. Vámonos. Déjenme agarro aire, pero les platico que el encargado de la cortina de Cuanagua no nos dejó pasar y nos tocó el camino largo, el difícil, pero vemos que hay gente que está pasando por la cortina, así que la neta fue una agachada que no nos dejara pasar. Según eso, ¿por qué no le informaron que veníamos a torneo? Total, y gracias a esa rodeada, ya perdimos media hora de pesca efectiva, pero ya ahí la llevamos, ya vamos llegando al agua. La desventaja, ya me ganaron el punto. Hay un kayak y dos lanchas en las puntas donde venimos a practicar. ¿Verdad, amigos? No se le cansa el caballo, ¿eh, no? Ágil, raudo y veloz como hace 20 minutos. Muy buenos días, amigos, sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, el canal de Mojarreando. Después de esa caminada súper pesada, ya que no nos dejó pasar el personal de Oconagua y tuvimos que rodear toda la cortina, ya llegamos al primer punto. Ya perdimos los primeros minutos de pesca, ya está saliendo el sol, como pueden ver allá de fondo. Entonces, vamos a ver cómo nos va, amigos. Vamos a empezar aquí a tirar, como siempre, de superficie y pues ya nos iremos reportando poco a poco. Me despido de ustedes momentáneamente y ahorita nos vemos con los primeros lances. No, ahí sí parece burla porque es aquí en mis narices. Mira, 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 mira. Ahí van atrás de un charalillo en chinga. Mi Gonzalo, ¿me haces paro? Allá, aquí derechito. Mira, está el charalillo y en chinga atrás. Aquí, mira, enfrente de mis narices. Mira. Eche charalillo. Mira. Mira. ¿Qué va, amigo Gonzalo? Te quinto mucho. A ver, si me quiero pegar uno, eh. Sí fue el nudo. Pinche nudo feo que me aventé, eh. que va Gonzalo ahí está amigos Gonzalo de fondo la segunda y esa se ve buena muy buena que bárbaro eso es todo ahí está la primera pero un llaverito al menos una pero no va a dar ahí está amigos ya me quité el zapato con el swimbait no cree que dé sí con swimbait la mínima es 10 pulgadas anda le traía la cámara al piso no ni siquiera han de haber visto el ataque amigos pero pues bueno como 9 y media esa fue amigos la primera que no dio pero bueno así es este rollo ahí está la primera bueno la segunda vamos a ver si es la primera que entre para el tornillo ahí está le pegó el swimbait no no va a dar aquí sin necesidad de bajarla de la regla ahí está amigos boca cerrada como 8.5 no da va para atrás ahí está otro llaverito ahí está amigos la tercera del día ni le voy a hacer la maldad de medirla un charalillo pero bueno se han dejado ver al menos ya llevo tres capturas ese se lo vamos a dedicar al isma porque la del sí va a dar ahí va de regreso amigos pues pura captura y libera pues parece que ha estado difícil para todos amigos de este lado está el buen chino tenemos al isma y acá tenemos al chepesca al buen ángelo ya el isma anda con todo llevo aquí como 5 minutos ya lleva como 4 le encontró el patrón de los charalitos ya ahí me le pego un charalillo bueno les platico que para no perder la costumbre la presa calles no respeta patrones lo que nos funcionó la semana pasada no dio resultados el día de hora y pues seguimos aplicando la de caminando y miando vamos avanzando y vamos tirando a ver si por aquí anduviera alguna despistada recuerden que esta zona son los comalitos aquí no está tan profundo es emplayado pero la ventaja que tenemos aquí es que abajo hay algunas piedras que podrán servir servir de refugio para la lobina es lo que nos dice la teoría y es lo que esperamos para ver si se le pega alguno como pueden darse cuenta en el video de la práctica saqué aproximadamente 12, 13 lobinas el número de la suerte y estuvo variadito las mejores capturas fueron varias de arriba de 400 gramos otras cuantas un poquito más grandes saqué una de arriba de 700 saqué una que no pesé porque se comió completo mi paseante y estaba un poquito lastimada entonces decidí regresarla rápido pero le calculo que me daba 15, 16 pulgadas aproximadamente y pues bueno este qué más les puedo decir ahí está amigos una buena cita nada atacó la maldición de la cámara amigos una vez más ahí está amigos la primera que da participante número 11 un segundito la primera que da la talla cuarta captura del día y liberación bueno amigos dejar el chiste o el meme no es mucho pero es trabajo honesto al menos ya tenemos una de registro la mínima reglamentaria 10 pulgadas ahí está otra vamos a ver ahí está se pegó otra vez al swing bait vamos a ver si está da ahorita lo que más importa es cumplir la cuota y luego ya veremos si nos da oportunidad de hacer cambios está muy chiquita no digo amigos se quedó como 9 y un cuarto va para atrás nos va a sorprender ¿cuántas? una una 10 un milímetro y no entra el 11 el 11 de orilla 10 pulgaditas 10 pulgadas saludos cristian de aquí del mojarreo que bárbara eso es todo un bombo de piña mucha nomás chulada gracias y bueno amigos esa fue nuestra participación en el torneo de calaveras 2023 aquí en la presa calles en aguascalientes tuve que salir corriendo porque hoy me tuve que presentar a trabajar entonces me tuve que regresar super rápido llegamos a este nada más darnos un regaderazo y de volada al trabajo y pues bueno no cabe más que hacer la mención de que el día de hoy hay muchas cosas que se aprendieron hay muchas cosas que retroalimentar de manera personal les comparto un par de ellas la primera es que el día de práctica que ya vieron el video para este entonces me fue super bien con la superficie pero las condiciones del clima y del color del agua cambiaron muchísimo en esta semana y además cabe hacer mención de que tuvimos luna llena y dicen los expertos en el tema que cuando esto sucede pues como hay mucha iluminación y mucha luz las lobinas están comiendo tengo la teoría no sé si está equivocado es una idea que tengo yo en lo personal de que cuando la lobina tiene la oportunidad de alimentarse en la noche comen las de mayor tamaño porque hoy hubo muchísima muchísima actividad pero hubo actividad de lobinas pequeñas que estuvieron correteando charales que estuvieron alimentándose de charales y como ya vieron en el video anterior pues están muy gorditas porque afortunadamente hay mucho alimento y están comiendo bastante y pues bueno me salí del plan que tenía no cargué muchos señuelos porque yo ya iba con un plan en mente que totalmente se cambió y pues hice algo de improvisación les voy a platicar lo que hice utilicé un señuelo de Dumi o sea utilicé un Fluke que no tenían suelo para tener un poco más de peso porque las lobinas estaban comiendo muy al centro de la presa entonces quería tener un poco más de distancia y con el doble Fluke no lo alcanzaba entonces metí un Fluke sin peso perforado por la mitad y posterior le puse un Swimbait y le puse otro Fluke y fue lo que me dio resultado no era el plan nunca había utilizado este arreglo tuve que improvisar un poco no sé si fue lo correcto o no fue lo correcto como pudieron darse cuenta tuve 5 capturas solamente registré una lobina de la talla mínima 10 pulgadas por poquito y no paso o sea un milímetro menos y ya no entraba esa lobina tampoco para el registro y pues bueno estoy bastante satisfecho con la participación que hemos tenido este año en los torneos y pues bueno no queda más que seguir aprendiendo de nuestros errores de nuestra experiencia de la bibliografía que podamos encontrar de la lobina de los videos de otros compañeros de pesca de la experiencia de otros compañeros de pesca porque todos 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 podemos aprender de todos hay gente que tiene muchísima experiencia que tiene muchísimas técnicas que tiene algunas técnicas que son consideradas diferentes y que les dan resultados y pues bueno no cabe más que tratar de hacer una recopilación de todas esas experiencias de todas esas técnicas de todos esos aprendizajes y aplicarlos en nuestro día a día en la pesca me despido de ustedes porque ya es hora tengo que ir a trabajar y pues bueno les agradezco por quedarse hasta esta parte del video recuerden que este canal es por y para ustedes sin más me despido no sin antes recordarles que mojarreando ando cambio y fuera y fuera Gracias por ver el video